Desde el punto de vista energético, el cuerpo es como un microcosmos y está en relación con el macrocosmos. Si vos tenés buenos tus mecanismos de adaptación, te puedes adaptar muy fácil al frío, al calor, a una sequía. Pero si vos tenés algún problema de adaptación interno, indudablemente te vas a enfermar. Si alguien tiene problemas de corazón, el hecho de un cambio de altura lo va a afectar. Si la gente tiene problemas de vejiga, el frío, también lo puede afectar. O sea, si vos tenés problemas de adaptación, si tenés alteraciones desde el punto de vista espiritual o emocional. Por ejemplo, el exceso de tristeza, la reflexión excesiva también te puede hacer generar una disarmonía que fácilmente te puede generar después dolores en los huesos. Hay enfermedades que se alborotan más en luna llena. En tiempos de luna llena somos más sensibles. En luna nueva no tanto. La luna nueva permite que la mente no esté tan dispersa en las emociones. Es que desde las medicinas tradicionales, primero se enferma el espíritu, después la mente y después aparece la enfermedad física. Si tú en tu espíritu y en tu mente estás bien, así haya frío, así haya viento, así haya sequía, vos te adaptás muy fácil. Pero si vos desde tu espíritu, desde tu emoción está mal, fácilmente te alterás por los efectos climatológicos. ¡Gracias!